Gualmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción de Economía y Presupuesto, dio a conocer que se dictaminó la iniciativa del Presupuesto General del año 2020 y se está previendo la incorporación de ingresos fiscales de 79.199 millones de Córdobas. Por el orden de los 79.199 millones de Córdobas y se está previendo un gasto sin amortización de 80.901 millones de Córdobas. Esto significa que antes de donaciones el déficit del Presupuesto General de la República es de 1.702 millones de Córdobas. Sin embargo, si incorporamos las donaciones que están previstas en el Presupuesto General de la República para el año 2020, en vez de tener un déficit, tendríamos un superávit de 187.7 millones de Córdobas. Lo primero que creo que debemos nosotros de destacar es que, al igual que en su momento, cuando se presentó la reforma fiscal, que nosotros dijimos que esa no era nuestra reforma fiscal, sino que fue una reforma fiscal que fue impuesta por los acontecimientos que ya todos los y las nicaragüenses conocemos como consecuencia de hechos de violencia y de destrucción y de muerte que generaron los acontecimientos del 18 de abril del año pasado y que ha tenido una secuela y un impacto negativo, especialmente en el tema económico, hoy nos toca decir que este no es realmente el presupuesto que nosotros hubiésemos querido para el año 2020. Es el presupuesto que se impone como consecuencia de esa actitud negativa. Gutiérrez agrega que está previendo crecer un 0.5% el próximo año. Hay que destacar que por el esfuerzo de las y los nicaragüenses, en este presupuesto general de la República, después de dos años de crecimiento negativo, estamos previendo un crecimiento muy modesto, positivo, del 0.5%. Obviamente, quisiéramos crecer más, sin embargo, eso es lo que en este momento nos dan nuestras cifras. Noticias 12, Darlen Tellez.